Para que borre las huellas que dejé yo en ti Para que borre el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida paloma perdida que solita estás Convéncete que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Convéncete que mi estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Para que borren las huellas que dejé yo en ti Para que borren el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida paloma perdida que solita estás Convéncete que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame, cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Convéncete que mi estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Convéncete que aunque tengas quereres serán solo amantes y nada de amor Compárame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Para ti con cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!